Un documento con firmas que representa el 70% de los convencionales del Partido Cambio Democrático fue presentado por la diputada Yanivel Ábrego en la sede de este colectivo político. A través de este proceso se busca aprobar una convención extraordinaria para escoger una nueva junta directiva y otras autoridades. No solo hemos recogido la firma, hoy hemos presentado de manera formal el 70% de la firma de los convencionales de Cambio Democrático ante la sede del partido. Esto representa el 70% de Cambio Democrático, como ya lo hemos dicho. Cada convencional representa 150 inscritos en Cambio Democrático y nosotros hoy hemos entregado el 70% de nuestra firma debidamente con su huella, fotocopia de cédulas verificadas por notario. Incluso hemos traído un notario para que dé fe de la entrega del 70% de esta firma. Hacemos un llamado al presidente del partido. Que la mayoría de su membresía solicita una convención extraordinaria para hacer los cambios necesarios, para que Cambio Democrático pueda volver a gobernar y le dé la oportunidad a los miles de panameños que tuvieron en ese gobierno que tuvo esa connotación social importante para ayudar a tantos panameños. nosotros hoy hacemos una demostración de un equipo, no es un tema de Yanivel Ábrego, es un equipo de diputados, alcaldes, representantes convencionales, líderes a nivel nacional que hicieron este trabajo para recolectar estas firmas de manera transparente y las hemos presentado el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.